Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar un poco el proceso de este cuadro que ya vemos en pantalla. ¿Y dónde es esto? Pues esto es en Fez, en el norte de Marruecos. Una ciudad que me pareció alucinante y un país también alucinante todo él de por sí. Muy acogedor, muy bonito, muy cálido en el sentido literal y metafórico también. El caso es que la ciudad de Fez tiene infinitud de callejuelas y algunas de las cuales ya las he pintado varias veces. Pero este es el segundo cuadro al óleo que pinto de Fez de grandes dimensiones. Y bueno, aquí pues vemos una calle que la verdad tengo que reconocer que casi es más cosecha de mi propia imaginación. Que no algo realmente fidedigno que podamos ver en el lugar. O sea, sí podemos ver una calle muy parecida a esta, pero no exactamente esta. Porque lo que me interesaba era más que nada los diferentes elementos que te puedes encontrar allí y hacer una composición propia y que fuera muy sugerente. Por eso, pues por un lado, a la derecha, como veremos más adelante, puse un conglomerado de alfombras, pero luego también a la vez hay jarrones. Bueno, es la típica estampa bonita, acogedora y que te puedes encontrar en algunos de estos países. En cuanto al apartado técnico, pues bueno, vemos aquí una primera capa o manchado. Bueno, para mí es importante desde el primer momento, en un cuadro que ya va a tener mucho detalle, pues empezar a definir lo que son los distintos elementos. Ya sea los jarrones, los baúles que va a haber en la derecha, así como las diferentes gamas de luz que vamos a encontrar. Aquí tenía muy claro que en un primer término íbamos a estar, pues, cobijados por este arco oscuro, esta especie de espacio oscuro desde el cual pues estamos viendo todo este escenario básicamente mucho más luminoso, ¿no? Aunque, bueno, la pared de la derecha pues estará más en sombra. Vemos también que igual no desde principio marco lo que son los tonos o la luminosidad o la oscuridad exacta en cada zona, ¿no? Por ejemplo, pues veremos que luego oscureceré muchísimo más la zona del arco, esta enmarcación que nos encuadra pues todo el escenario más luminoso de en medio. Con lo cual, pues como digo, ni lo que es el marco o el arco este va a ser, es por ahora tan oscuro como será después, ni luego por otra parte lo que es la calle iluminada va a ser tan clara como va a ser después. ¿Y por qué no hacerlo más luminoso desde el principio? Bueno, pues a mí me gusta partir muchas veces de un tono más medio, de gama media, o sea, a veces pues grises, a veces marrón, para luego desde allí pues jugar con las luces y las sombras. Sí, me parece pues más interesante, ¿no? Hay quien igual, sobre todo lo he visto mucho en concursos de pintura rápida, pues tiñe todo el cuadro de un color con la pintura muy diluida y luego se va hacia sombras o hacia luces y en este caso pues más o menos es lo mismo. Intenté hacer un tono pues que no... Una primera capa, digamos, en la cual no se vieran muchos contrastes desde un primer momento, ¿no? Simplemente pues algo para empezar a ubicar los elementos y también pues para empezar a reflejar un poco pues los puntos de calor y los puntos de oscuridad, pero de manera más tímida para luego después sí, pues jugar más con eso, ¿no? Aquí tenemos el cuadro bastante más avanzado en el cual han sucedido ya unas cuantas cosas. Por un lado, he detallado muchísimas esas alfombras que están en la parte derecha del cuadro, pero a decir verdad no está todo pintado, sino que he usado un collage con unas revistas que tenía de decoración o no sé si incluso revistas de tipo National Geographic o así del propio Marruecos. Así como las alfombras que están más al fondo, a la derecha, detrás del señor que está con la chilaba blanca o beige clarito, también eso es un collage de revistas. Luego pues nada, vemos también, podemos apreciar tanto en el suelo como en lo que es toda la zona del arco, vemos como una textura que es como una grava, ¿no? Pues bien, aquí lo que he hecho ha sido literalmente coger grava o arena no muy fina, pero tampoco muy gruesa y con aglutinante puedes ir pegándola en el cuadro, en esta zona. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, esta es una de las cosas que no solo podría pasar allí, que te encontrases pues con este arco o con cualquier pared que está un poco desconchada o que simplemente pues tiene este granulado, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, así como por ejemplo vemos en la parte de la izquierda del arco aquí donde hacen la punta, pues mucha más oscuridad o en la parte de arriba también, pues son cosas, lo que es esta oscuridad que ya he dicho antes que la iba a acentuar después o la grava, pues hace que este arco visualmente o perceptivamente venga en un primer plano o en un plano muchísimo más cercano que luego lo que es toda la calle y la profundidad que quería conseguir en la calle, ¿no? ya sea pues porque no tiene grava o ya sea también pues porque no tiene porque es mucho más claro de color, ¿no? Vemos también pues que se han definido mucho más los edificios, los personajes y bueno, eso es algo que ayuda también a conseguir pues mucho mayor realismo. Y aquí tenemos una imagen del cuadro totalmente acabado con todavía muchos más detalles que en el vídeo anterior y con algunos cambios, sin duda como por ejemplo que finalmente he decidido quitar el personaje que estaba al final de la calle este hombre que llevaba pues una especie de gabardina y un sombrerito y he puesto pues en su defecto pues la calle en toda su profundidad también he definido el arco de otra manera que como he dicho antes pues no es exactamente un arco que estuviera en esta calle de Fez sino que al final pues más o menos es un poco una composición semi-inventada pero bueno es que como decía a partir de ahora pues seguramente quiero ir hacia la dirección de que ya lo he hecho muchas veces hacer cuadros de mi propia cosecha o imágenes de mi propia cosecha o cogiendo un poco elementos de aquí y de allá y centrándome más pues en la emoción o en lo que cada elemento ayuda a reflejar a la obra creo que esto es algo que la puede hacer bastante más rica que no pintar la imagen tal cual que como digo de todas maneras es algo que que ya he hecho muchas veces pues a veces veo cables de telefonía o torres o lo que sea pues las quito si hay personajes que no portan nada o que estropean la composición pues también los quito así como ventanas de edificios árboles todo intento ajustar un poco porque es que claro si no ya tenemos la fotografía para mí la pintura tiene que ser tal como yo la entiendo pues algo más libre ¿no? algo que te ayude a dejar volar la imaginación y acercarte a esos escenarios que tú con los que tú sueñas ¿no? y bueno pues pues por mi parte nada más espero que os haya gustado este vídeo y para mí es un placer poder compartir todo esto y nada un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!